Me dé algo que comparese a dulzura Doce, yo vejo que me leva a loucura Siento las nuvens en mi colchón Tengo problemas con la dulzura Cuando aparece a mí, me tortura ¿Quién engaño? No soy la excepción Los pantanos son todos iguales No soy la excepción Los pantanos son todos iguales Ahora cuando me acuesto derrito el cuchillo Y me trago sus ganas de mutilar ¿A quién engaño?